Bueno, yo vi una actitud muy positiva por parte de la ciudadanía porque me di cuenta que por primera vez se sienten escuchados por parte del gobierno, que podemos ver que hay la intención de los tres niveles de gobierno, tanto municipal, local como federal, de trabajar en conjunto para poder resolver los problemas de la inseguridad. Sabemos que no tenemos la varita mágica, pero qué mejor que los ciudadanos nos especifiquen cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas y en qué se les ha fallado como gobierno para la impartición de la justicia. Entonces ahí es donde tenemos que llevar los proyectos que se logren por medio de la ciudadanía al escritorio para poderles darle forma y llevarlos a trabajo. ¿Cómo vio la participación también de la gente, de la sociedad civil, de empresarios, también párrocos asistieron ahí? En este foro hubo una ciudadanía muy variada y eso es perfecto porque no solamente son las víctimas de la violencia, sino las personas que están interesadas en que en Juárez y no solamente en Juárez, en el Estado y en México haya seguridad y haya paz. Entonces se van a tomar en cuenta sus proyectos y se van a trabajar.